Viene sujetada en este caso con ganchitos y tornillos. Al soltar la base, tenemos que desconectar momentáneamente el conector de alimentación. De la fuente hacia la parte interna a la tarjeta de la impresora. Observemos que la parte interna del área de parqueo del cabezal coincide con la esponja que está en la base de la impresora. Entonces, extraeremos la esponja para su mantenimiento. Luego, colocaremos la esponja en un recipiente con alcohol isopropílico o gasolina y dejaremos remojar dos horas para que afloje la tinta y poderla volver a usar. Procederemos a revisar lo que se llama el engrane del arrastre de la hoja. El kit de arrastre de papel trae un motor de paso que es este. Este motor de paso envía señales, el cual va a transmitir hacia unos engranes permitiendo que la hoja de papel pase de esta manera. Es importante que cuando se atore una hoja, nunca jalar una hoja de este lado. Preferible desarmar la impresora y luego sacar la hoja. Ya que este engrane es muy débil, se rompe con solo la uña. Hay que tener entonces cuidado con esta área. Luego de esto, procederemos a extraer la tarjeta madre soltando los tornillos que trae a los costados o con los que viene sujetado. En algunos casos puede venir con ganchitos. Adiós.